Nos sentimos la verdad orgullosos de haber podido recibir ya hace casi una semana que están los chicos paraolímpicos del seleccionado y doblemente orgullosos por contar con estas instalaciones y en las condiciones que las tenemos como para que ellos puedan desarrollar su entrenamiento ya que no en todos lados cuentan con las comodidades y la capacidad que tiene este polideportivo para albergar a ellos. Recibir a cualquier tipo de deportista es un orgullo con este tipo de instalaciones. Así que ahí también se ve reflejado todo el esfuerzo que hace el municipio que invierte en deporte a nivel económico y a nivel pedagógico también ya que se complementa una cosa con otra, ¿no es cierto? Y bueno, acá están los resultados. Podría albergar desde selecciones hasta gente que recién comienza a hacer su deporte, ¿no es cierto? Yo remo en el Club Regatas La Plata y bueno, hicimos una concentración de una semana para... de acá salían dos plazas al Mundial y bueno, nada, está bueno por ahí dedicarse de una semana de lleno al entrenamiento todos tenemos otras responsabilidades fuera de lo que es el deporte así que está bueno poder dedicarle mañana y tarde a entrenar acá. Las instalaciones están muy bien para nosotros, el que estamos en silla no tuvimos ni un problema en acceder a ningún lado y sí, la verdad que es muy completo. Estar una semana acá dedicándonos a pleno a esto suma un montón ya que cada quien tiene tipo de entrenamiento y acá seguimos al entrenador nacional a ver qué nos dice y evalúa como estamos. Es muy bueno porque de acá saldrán los mejores y los que quedan apostaremos a ellos que nos representarán afuera.